Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El secuestro de un sacerdote que pidió por rezar por Monseñor Álvarez. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El Padre Díaz conoció al Padre Osmán José Amador Guillén cuando ambos estudiaban teología en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima. Hace unos días, el segundo sacerdote secuestrado por la dictadura por haber pedido rezar por el obispo de Matagalpa. No está prohibido orar por un obispo que está preso a causa de su fe. Y siento que en este momento él lo sigue haciendo desde la cárcel. Y el Padre allí está contento, está feliz, consciente de que está en la verdad y va a seguir ahí hasta que el Señor lo libere. Y le haga el milagro de sacarlo de ese lugar donde está privado de su libertad, indica el Padre Díaz sobre su amigo el Padre Osmán. El sacerdote exiliado recordó luego cómo fue su paso por la prisión antes de ser deportado. Los primeros días son los más difíciles de estar en la cárcel. Uno no comprende qué pasó, qué hice, más las entrevistas y los interrogatorios donde le dicen barbaridades. Nos privan de buena alimentación, de lo básico en la higiene personal, como un mes absolutamente sin eso, sin cepillo, sin pasta dental, sin papel higiénico, etc. Entonces agregó, es bastante difícil, pero poco a poco uno se va poniendo cada día más fuerte en las manos del Señor. Y va comprendiendo lo que significa ser realmente un sacerdote en tiempo de persecución. Tras compartir que es complicado aún adaptarse a Estados Unidos, el sacerdote compartió, el Señor tiene un proyecto para cada uno de nosotros. He encontrado familias que son mi familia, amigos que son mis amigos, y siempre estoy en comunicación con mis fieles en Nicaragua. Luego de recordar que su madre murió un mes antes de que fuera encarcelado, el Padre Díaz se refirió a la homilía que pronunció Monseñor Álvarez por su eterno descanso. Tú ahora no tienes una madre en el cielo, ahora tienes dos, tu madre y la madre, la siempre Virgen María. Y en los momentos más difíciles de tu ministerio, ella va a estar contigo. El sacerdote nicaragüense destacó que esas palabras de Monseñor Rolando fueron proféticas, me ayudaron muchísimo y fue increíble, como en aquel momento sentí paz y serenidad. De ese modo concluye, pudo salir de la cárcel con tranquilidad, sin ningún odio, sin ningún temor, más bien orando por aquellos que nos investigan, por aquellos que ordenaron que nos encarcelaran. Y esa es la vocación de todo cristiano, amar al que nos hace el daño. Los invito a compartir esta noticia muy importante y mantener la oración por el pueblo de Nicaragua, por Monseñor Álvarez y sobre todo oremos también por aquellos tiranos que están en contra de la iglesia. Dios los bendiga.